Me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, a ver, que se enseña usted conmigo, me va el color, vamos a ver, hasta aquí, natural, usted es conmigo, a ver, me va, me va, me va, me va, a hacer amigos, a dar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor, de verdad, y de allá, me va, 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 hace tiempo ya, cuando éramos tan niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas, será contigo el tiempo, y mi mejor edad, me quedaré sin nada, cada día más, hay que ver sin nada, esto que va, pegar con el brazo, a ver todos, ya, 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 ya. Quiero enseñarte un camino a un mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento tome lo abrí, un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Yo sé que a veces, tu mujer, me hiciste daño sin querer, pequeñas cosas que olviden Y tantas veces, yo también, igual que el niño me enfadé, cerré mi puerta, para cantar conmigo, para cantar conmigo, fotos, ahí está Especiarte en el valor para poder llegar, muy bien, pero mi corazón es embustero y miente para no... Ya voy, ya voy, ustedes conmigo Por lo que has hecho, yo quisiera despreciarte, acá Tener valor para poder llegar a odiarte, pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Mezcla en su vida nuevas compañías y nunca comenzaré a mis tumores Prendida a mil engaños, comencé a bajar pedaños y no supo ver el fin de un gran sabor Tener valor para poder llegar a odiarte, pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Canta bien, chicos, estamos aquí Cuando me has hecho la pasión a despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es en usted Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es en usted Y mientes para no gritar que aún te quiero Cuando me has hecho la pasión a despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es en usted Mientes para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho Por lo que has hecho Tú me tuviste a tu mujer No soy la cárcel de tu piel Por lo que has hecho Por lo que has hecho No sé cómo aceptar ese dolor que hay en mi pecho Baila, baila, baila Por lo que has hecho Por lo que has hecho No te despiertes tú Y no estarás más en mi pecho Ustedes Por lo que has hecho Por lo que has hecho Dejaste tú mi corazón roto y desecho A ver si me va a ayudar con la clave Con la clave ¿Listos? Clave, 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 clave Esto es party A ver ¿Listos? Acuérdense Un casera, ustedes y yo, que sigan con por lo que has hecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Tú me tuviste a tu tercer, por ser la cárcel de tu piel Por lo que has hecho, por lo que has hecho No sé cómo matar ese dolor que hay en mi pecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Cuando despierte yo, tú no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Dejaste tú mi corazón, yo estoy desecho ¡Muchas gracias! Un aplauso fuerte, 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 fuerte a mi historia Para el grandito Duño, para los globitos arriba Los globitos, los globitos, los globitos Que suelen, que suelen, que suelen, que suelen Esto es la música de Carlos Duño Y la grande de Madrid ¿Qué hagan que Carlos Duño esté a proceder en otra? Y se oiga, que se oiga ¡Mira! 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 Como me gusta Como me gusta Bacala, homebra Bacala, Krups, papá Muchísimas gracias